La defensa del excongresista del partido de la U, Musa Besaile, evalúa la posibilidad de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el político haya sido expulsado de la JEP y perder beneficios de rebaja de penas para aportar información relevante de su caso en el conflicto armado. La abogada Tania Parra, quien representa a Besaile en este proceso, dijo que la falta de garantías por parte de la JEP los obligaría a acudir a este tribunal internacional. Las instancias internacionales a las que se está estudiando acudir es a la CIDH, con sede en Washington por violación de una garantía judicial de tener un juez imparcial y haber violado el derecho que se tiene a contar con un recurso efectivo y especial ante las instancias nacionales, indicó la abogada Parra. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP concluyó que Musa Besaile incumplió con lo pactado al someterse ante ese tribunal en enero de 2020, ya que no aportó una verdad plena y suficiente sobre sus vínculos con grupos paramilitares y el apoyo que habría recibido en su candidatura al Senado. La abogada Parra aseguró que el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, emitió un juicio a priori al asegurar que ese tribunal no podría ser utilizado como un escampadero de políticos, refiriéndose al caso de Musa Besaile porque afecta la imparcialidad de esa jurisdicción y afecta a lo que podría ser un eventual recurso ante la excepción de apelaciones.